Numerosos estudios revelan que, globalmente, no andamos bien de salud mental y la falta de tiempo con la que vivimos nos enloquece aún más. Así que nos enfrentamos al mayor desafío de nuestra civilización, al cambio climático, desequilibrados y con poco tiempo. ¿Qué puede salir mal? Luis Carroll nos atrae a su archiconocida historia de Alicia en el País de las Maravillas con el Conejo Blanco. Un inquieto e intrigante personaje que siempre lleva prisa y siempre llega tarde. Aunque fue creado hace más de un siglo y medio, el Conejo Blanco es todo un símbolo de nuestro tiempo al encarnar el estrés, la vida acelerada y la ansiedad. A juzgar por los últimos informes, no parece que hayamos aprendido mucho en todos estos años, más bien al contrario. Cada nuevo año nos proponemos cambiar de vida, frenar, pasar más tiempo con nuestra familia y amigos, pero no lo hacemos. El modelo socioeconómico imperante nos atrapa, haciéndonos trabajar más y más para acumular bienes y, paradójicamente, alejándonos del bienestar. Nos arrastra a pagar por más y más servicios, prestaciones y ayudas en una carrera sin final. Nuestro reloj biológico se desajusta con horarios de sueño incorrectos, y hábitos poco saludables, impulsados por un modo de vida tan urgente como el del Conejo Blanco. A medida que la vida moderna nos desincroniza con nuestros ritmos naturales, caemos en enfermedades graves como la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes o el cáncer. Con estas prisas encaramos la acelerada sucesión actual de crisis económicas, sanitarias, geopolíticas y, sobre todo, ambientales. Con el cambio climático empujando siempre, de fondo. Han puesto en foco lo que los científicos vienen advirtiendo desde hace tiempo. Con el cambio climático aumentan los fenómenos meteorológicos extremos. Y ahora se han batido aún más récords. Abril fue el mes más caluroso jamás registrado y el undécimo mes consecutivo en batir su propio récord de calor. Provocando alerta, preocupación e inquietud. Y, gradualmente, o de golpe, acabamos cayendo en la ecoansiedad. Las definiciones de la ecoansiedad varían en función de la perspectiva. La visión biomédica se centra en los síntomas de ataques de pánico, insomnio, pensamientos obsesivos, depresión y la posibilidad de desarrollar enfermedades mentales. Otras miradas no distinguen entre preocupación o inquietud medioambiental y ecoansiedad. Y han ido apareciendo muchos términos relacionados con la ecoansiedad, como ecopena, ecoparálisis y solastalgia. Algo que algunos interpretan como una forma crónica de ansiedad y aflicción relacionadas con el medioambiente, como un posible síntoma emocional de la ecoansiedad. Hay bastante consenso a la hora de admitir que son las organizaciones y los gobiernos principales responsables de una acción climática eficaz y, por tanto, los responsables de abordar y resolver también la desesperanza y la ecoansiedad. Sin embargo, las intervenciones individuales y las soluciones a gran escala para el cambio climático no son mutuamente excluyentes y hay buenas razones para abordar la ecoansiedad también a nivel individual. Pero como andamos con mucha prisa, se nos cuelan otras prioridades y pasamos de la inacción a la pesadumbre y solo acertamos a salir de la pesadumbre ignorándola. Algo, lo de ignorar, que cuadra muy bien con lo de las prisas. Restar importancia al cambio climático es un mecanismo que permite afrontarlo y arrinconar la ecoansiedad. Sin embargo, negar o restar importancia al problema del cambio climático para sentirse mejor colisiona de frente con una sociedad cada vez más comprometida con el medioambiente. Afrontar la ecoansiedad requiere encontrar solución a lo que nos importa. Lo que hemos visto que lamentablemente ocurrió en Guerrero, en Acapulco, con el paso del huracán Otis, nos debe de mover y llevar a la acción, no una acción únicamente de reacción. Viviendas dignas, ciudades inclusivas, jornadas laborales que permitan vivir en plenitud, redes energéticas renovables, transporte público y verde, servicios de salud de calidad que promuevan la igualdad antes y después de los desastres climáticos que puedan producirse. Sentipensar es combinar el pensamiento y el sentimiento. Es la fusión de dos formas de percibir e interpretar la realidad a partir de la reflexión y del impacto emocional hasta converger en un mismo acto de conocimiento y acción. Muchas personas sentipiensan que el cambio climático ya está presente en las olas de calor, en la subida de las temperaturas, en la falta de lluvia y en multitud de cambios rápidos en nuestras vidas relacionados con la adquisición de bienes o con actividades como el viajar o hacer deporte. Las inversiones económicas y sociales relacionadas con el cambio climático que hasta el momento se han ido retrasando ya no pueden ser eludidas. Porque los resultados son y se sienten cada vez más cercanos, claros y catastróficos. La ecoansiedad se amplifica en las intersecciones con las desigualdades económicas, de género o de raza, con los derechos humanos y con la paz. Lo que podemos ganar es mucho, pero tal y como vieron los premios Nobel de Economía Kahneman y Tversky, las personas tenemos una gran aversión a la pérdida. Somos mucho más reacias a perder en el corto plazo que a valorar positivamente las ganancias en el largo plazo. Esto nos sume en profundas contradicciones que requieren tiempo para sentir y pensar. Acomodar las acciones a la razón y al sentimiento no es algo que pueda hacerse en el camino al trabajo o mientras nos duchamos. Como analiza muy bien Kahneman, en la toma de decisiones hay que saber cuándo confiar en nuestras intuiciones y cuándo no. Y es ineludible aprovechar los beneficios del pensamiento lento para protegernos de los fallos mentales que nos crean problemas y para evitar los problemas que nos crean fallos mentales. Necesitamos invertir tiempo en el círculo cambio climático ecoansiedad. Cuando vemos que algo se nos empieza a hacer bola y no somos capaces de gestionarlo, pues mejor pedir ayuda para evitar que la cosa se ponga tan fea que al final nos cueste mucho más de solucionar. El último informe de la salud mental global reveló que esta salud permanece a un nivel bajo, similar a los niveles sufridos durante la COVID-19, sin señales de volver hacia los niveles prepandémicos. Las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas de menos de 35 años, sufren los deterioros más agudos en bienestar mental en todo el mundo. Países más ricos como el Reino Unido y Australia no sirven de referencia para el progreso, ya que la salud mental se encuentra en estos países por debajo de la de regiones pobres de África e Iberoamérica. Es cada vez más evidente que una mayor riqueza y desarrollo económico no llevan necesariamente a un mejor bienestar mental. Tener un smartphone a temprana edad, comer frecuentemente alimentos ultraprocesados y mantener relaciones de amistad y familiares más débiles, cosas que son más comunes en los países más ricos, explican buena parte de estas tendencias globales. La próxima pandemia la estamos fraguando sin poner atención, corriendo de un lado al otro como el conejo blanco de Lewis Carroll. Encontrar tiempo para lo importante, para la gestión de las emociones, para cambiar de hábitos y para emprender acciones que nos sanen y que sanen a los ecosistemas del planeta pasa por desafiar la cultura hegemónica, los roles y estereotipos en los que nos vemos atrapadas y atrapados. Requiere superar muchas barreras psicológicas, tomar conciencia de que el cambio climático está pasando aquí y ahora y de que lo que hagamos hoy puede ser no ya una maldición sino un auténtico regalo para el futuro. Lo que ofrecemos a los seres que amamos y amaremos, hijos, hijas, nietos y nietas, es nada menos que tiempo. Un tiempo que podrán dedicarlo a lo que decidan, sea prepararse para un maratón, visitar un museo, bañarse en un arroyo de montaña o simplemente coser un dobladillo.